Bueno, seguimos aquí en este recorrido, seguimos aquí en este recorrido desde Lima, Perú. Y en este momento a mis espaldas se encuentra lo que le llamamos allá el Palacio Municipal. Aquí dice la Municipalidad y este está en el Parque Kennedy. Fíjense la particularidad de esto, es muy parecido a la romana, tiene el ayuntamiento como decimos allá y al lado está la parroquia, ahí está la catedral. O sea, están como en unas elecciones hoy, estuvimos ahí en la puerta y miren cómo está, miren qué bonito se ve las banderas organizadas. Oh Dios mío, cuando uno ve cosas así, uno pregunta por qué allá no, qué tan difícil es mantener un ayuntamiento y una comunidad bien limpia. Así que ya lo saben, aquí estamos en el Parque Kennedy de Lima en Miraflores. Continuamos. ¡Gracias!